suscríbete que no te cuesta nada dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos rueda de prensa de xavi previa al clásico de mañana con bombazos incluidos vamos a por ello pues bien esto fue lo más destacado la rueda de prensa que acaba de dar xavi previa al clásico de mañana barcelona contra real madrid pregunta sobre el partido xavi contestó para nosotros representa mucho es el partido que todo el mundo quiere jugar llegamos bien significaría un golpe de moral y de confianza y adelantaríamos a un rival directo es un partido trascendente un partido muy importante con un compromiso tremendo todo el mundo quiere jugar y se quiere probar aquí se confirma primer bombazo xavi ya está dando pistas sobre la lista de convocados de mañana como sabemos hoy pues ha habido sorpresa el entrenamiento y todos los jugadores lesionados rafinia pedri lewandowski de jong pues han entrenado han entrenado con el grupo sobre los lesionados y aquí xavi pues lo confirma a mí también me ha sorprendido jugadores que igual descartábamos quieren estar tienen mejores sensaciones y veremos mañana como están hay que esperar a ver la lista mañana para ver esta tarde cómo se han sentido después del entrenamiento que todos estén con ganas de estar disponibles es fantástico sobre pedri todos tienen sensaciones buenas y quieren estar pero el staff y el cuerpo médico no queremos forzar a nadie quiere estar por compromiso preveremos mañana decidiremos sobre levandowski él está bien no adelantaré la alineación ni pistas él está bien y mañana decidiré sobre cancelo o araujo para parar a vinicius aquí xavi confirma otro bombazo que el que va el que el que va a estar preparado para para parar a vinicius pues va a ser cancelo y no araujo como en los últimos clas clásicos tenemos a cancelo para parar a vinicius es su posición natural mañana veremos tendremos varias alternativas y decidiremos sobre pedri pues xavi contestó todos tienen sensaciones buenas y quieren estar pero el staff y el cuerpo médico decidirá mañana sobre gil manzano ojo a esta pregunta me parece que el ordenador ha detectado un árbitro y cuanto menos hablemos de él mejor esa sorteo esto no sea vaya en directa tremendo el zaskar de xavi a los que han elegido el árbitro del clásico sobre los jóvenes pues jugarán los que estén mejor y los que estén al cien por cien lo que no podemos exponer a alguien que no lo esté hoy se han sentido bien y veremos mañana sobre el madrid ha cambiado el dibujo respecto al año pasado vinicius y rodrigo se desmarcan con mucha facilidad y eso y es lo que hay que vigilar sobre los clásicos pues la obligación es la misma para los dos clubs están está al 50 por ciento no hay ningún favorito casi nunca no puedes vaticinar nada por mi experiencia el clásico es imprevisible y aquí pues estoy completamente de acuerdo con xavi sobre el público xavi contestó se prevé un lleno en montjuic y la afición está de 10 desde hace tiempo y es un partido donde la afición no va a fallar sobre victorias consecutivas es una motivación más hacer este récord nos estamos sintiendo muy bien en montjuic sobre las faltas hay un orden de faltas de corners de penaltis de faltas laterales y es un orden que se tiene que obedecer al final los jugadores son humanos hablan y se puede dejar otro orden pero hay un orden que prepara muy bien sergio alegre sobre yo cancelo no es falta de confianza sus pérdidas se siente importante y útil y se atreve pero hay que minimizar las pérdidas abajo hay que atreverse pero más arriba a mí me parece la verdad es que las críticas a yo cancelo me parecen sinceramente injustas sobre oriol romeo pues oriol como todos los medios hay que estar muy pendiente tendremos una manera de atacar muy claro y una manera de defender es el madrid descuelga estos dos o tres jugadores y hay que estar muy atentos las transiciones es lo que más aprovecha al madrid y habrá que estar muy atentos sobre joao félix pregunta muy importante xavi contestó no sabía que no le ha marcado al madrid es un buen es un buen momento mañana para él y para todos joao se adapta mucho a la posición que queremos es su posición ideal no lo veo como como un 9 puro ni como un medio puro es su posición ideal y en la que se encuentra más cómodo pregunta muy importante sobre robert lewandowski de jong si están al 100% no hay problema para que jueguen pues xavi está sigue jugando al despiste hasta el último hasta el último minuto sobre cómo lo vive bien esta temporada estoy más tranquilo la gente ilusionada veo camisetas por la calle la gente ilusionada y con ganas de este partido sobre los jóvenes pues xavi contestó lo hemos hablado muchas veces la gente de casa es un plus por su implicación y compromiso porque se sienten porque si porque sienten los colores tener gente de la masilla es fantástico porque saben de rivalidad y es fundamental sobre pedri atentos a esta pregunta porque es muy importante sobre las sesiones que está teniendo últimamente una plaga de lesiones pues tremenda los partidos acumulados en su primer año no lo sabremos nunca es lo primero que piensas pero no sabemos si es el motivo principal no lo sabremos nunca las lesiones son multifactoriales con pedri vamos en los plazos previstos no hay problema con pedri ni con nadie si hay que destacar algo es jugadores que tenían para cinco semanas en tres están preparados y sobre todo la predisposición de los jugadores los cinco futbolistas que estaban fuera están dentro y aquí xavi otra vez más está dando pistas de que mañana los cinco lesionados pues tienen la pinta tienen toda la pinta de que van a ser convocados para el clásico sobre la rivalidad barça madrid es una de las rivalidades más grandes seguro en argentina te dirá river boca en sevilla el betis sevilla en el derbi vasco el partido más grande a nivel de clubs sí que seguro que lo es estará todo el mundo pendiente escenario ideal para hacer cosas grandes son los partidos que siempre soñamos de pequeños con valentilla ya por ello sobre gaby es necesario no es necesario hablar porque ha madurado muchísimo con nosotros si no recuerdo mal el primer año lo expulsan una vez y este año una es fundamental para el equipo y pasional sobre bellingham y joao félix los dos son importantes por igual los dos los dos son y pueden ser determinantes para su equipo esperemos que mañana sea más de joao félix pues bien como habéis visto tremenda rueda de prensa de xavi ha jugado al despiste y se ha reído en la cara de toda la caverna esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el clásico de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos ¡Suscríbete al canal!